A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien señores, estamos con Virgilio Rojo, que junto con Rafael Almanzar han apostado, han metido el brazo aquí en una apuesta con riesgo en estas últimas dos series del Caribe, definitivamente ha marcado la diferencia Virgilio, háblame de lo que se está viviendo en Dominicana ¿No había dudas, tenías miedo de que no sucediera esto? No, en ningún momento tuve dudas, nunca tuve miedo porque antes de hacer la inversión nosotros hicimos una evaluación y un análisis y lo que aquí está sucediendo es lo que esperábamos desde el primer día Por relación a estas estructuras, fuera del estadio, ustedes están poniendo la vara alta yo creo que los equipos de invierno van a tener que hacer estas cosas porque la gente demostró que les gusta esto fuera del estadio claro, nosotros queríamos un contenido, que se hubiera que hubiera un evento diferente al el gol invernal, diferente a cuando estuvimos en Belicellaga, en Belicellaga, en Belicellaga y este es el porqué, este tipo de experiencia y contenido que tenemos aquí Por relación a la asistencia, a la cantidad de abonos, también proyectaste que la gente iba a estar tan activa que iba a comprar todos esos abonos independientemente del campeón, porque cuando comienza todo, no se sabe quién iba a ser el campeón no hay un mejor campeón que en el equipo gigante del Cibao ¡Vamos! Eso es correcto Por eso yo siempre decía, que este evento iba a ser grande y si era grande, iba a ser un evento gigante y gracias a Dios, sin serio La estrategia de precio, creo que fue que funcionó, fue vital para que este sea el resultado Por relación al equipo, la estructura que tenemos el equipo ha comenzado ganando sufrimos muchísimo aquel juego allá en los estudios de Telemicro pero estamos aquí sufriendo, pero en el terreno Piensa que este año quizás va a ser un poquito más tranquilo el asunto que los dos juegos han sido pegados, los dos primeros Esta es una serie gigante En República Dominicana, sin duda es el favorito pero el baseball tiene muchas sorpresas no podemos anticipar que sí pero sí deseamos con todo Dios que ganemos la corona Míralme tu mensaje a la fanaticada que está emocionada, que está desbordada con esta serie y que cada vez que viene se va con una sorpresa diferente Gracias a todas las fanaticadas por el apoyo Gracias por responder Como comercializador hicimos lo mejor Estos patrocinadores que se han puesto creativos también A todas las marcas que nos han apoyado Ustedes también, aquí no cabe una baja Todo, todo, todo No tenemos como agradecer el respaldo, de verdad que sí Gracias a todos Bueno, Virgilio Rojo, un hombre clave en lo que fue la organización de esta serie del Caribe junto con Rafael Amado Almanzar comercializando y arriesgándose y las cosas van caminando bien Bien señores, aquí estamos con Carlos Moreno propietario de Avalon propietario de Luxury hay otros negocios que vienen por ahí el tipo invadió Punta Cana anda, oye el país entero el tipo está en eso, Luxury háblame, Carlos, de este mundo del entretenimiento nocturno que definitivamente tú has puesto como un ejemplo allá en San Francisco en ese sentido Bueno, yo entiendo que la casa de nosotros es Avalon San Francisco Macorí y Los Gigantes pero entiendo que el deporte va muy unido va muy unido los deportes van muy unidos al entretenimiento y qué mejor que unir el deporte al buen entretenimiento sano de los negocios de música bebida y todo lo demás y pensamos seguir apoyando no solamente a los gigantes en cuanto al béisbol porque en República Dominicana no es solamente béisbol también hay baloncesto y otro tipo de deporte yo creo que las empresas deben de cada día apoyar más al deporte porque es la garantía de sacar a la juventud de los vicios Mira, no se había visto Orlando, allá en San Francisco un empresario que pueda darle al fanático el transporte refrigerio animación entrada gratis yo entiendo que Carlos ha hecho como una diferencia con esto pero yo quisiera saber y todo el público va a ser testigo si Dominicana llega a una posible semifinal una final volveremos a ver eso con el fanático Franco Macorizano Bueno en primer lugar si yo creo que sí que si hay unas finales como siempre le hemos hecho de apoyo nosotros tenemos una gran fiesta digo de primicia que Ábalo ha entrado en una remodelación completa de sus instalaciones y nosotros vamos a tirar la casa por la ventana porque yo creo que ganar unas finales por la segunda de los gigantes y a la misma vez también ganar una serie del Caribe es para celebrarlo por los grandes Finalmente Carlos un mensaje a esa fanaticada de los gigantes a la fanaticada dominicana mucha gente que pensó que si no ganaba el ISEI que si no ganaba las águilas probablemente esta serie del Caribe no iba a ser un éxito pero que de repente el play está lleno así mismo es así mismo es yo creo que sí que es tan dura la gente de San Francisco tan dura tan dura yo creo que hay que apoyar el Cibao gigante y el Cibao de San Francisco un hombre que era del escogido y juró por la bandera de los gigantes 100% 100% bien mis amigos estamos con el comisionado de pequeñas ligas que si tuviera un presupuesto como cualquier otra institución 100 periodistas estuvieran atrás de este hombre pero como hay poco uno tiene que venir a apoyarlo porque lo que está haciendo es un trabajo fenomenal te felicito Kilvio veo las ligas disfrutando de la serie del Caribe veo a nuestro amigo Domingo Almanza Punga ayudando te veo mucho personal gente buena alrededor de ti como se logró esto de que las ligas puedan venir a disfrutar de los juegos de la serie del Caribe mira esto fue un esfuerzo en conjunto tanto del señor Vitelo que nos ha dado la mano todo el tiempo José Joaquín también que Joaquín Puello que también es una eminencia y de que yo labré el proyecto medio Kilvio cuenta con eso están todos los caminos abiertos también le quiero dar las gracias al director de la ONSA que nunca nos ha dejado solos con el transporte llevando a esos niños y trayéndolos salvo y sano a su casa esto es un sueño prácticamente hecho realidad yo siempre me preguntaba desde que era pelotero porque no hay niños en el play solamente tiene que ser todo un negocio pero tocamos las puertas pertinentes y gracias a Dios encontrando más amigas que nos ayudaron esto es sin presupuesto como tú dices con el buen corazón en las manos y con el apoyo de los amigos ¿cuántas ligas están dando el acceso para venir a disfrutar los partidos en esta cartelera completa de tres partidos que se estaría haciendo durante cinco días? recuérdate que tenemos dos tandas tenemos 10 de la mañana y tenemos 3 de la tarde prácticamente estamos con esas ligas siempre pasan más de 15 y 20 ligas cada liga trae un mínimo 50 niños hoy me sorprendieron dos ligas de aquel lado que trajeron 150 niños wow es decir que nosotros hemos movido en estos tres días de béisbol alrededor de 700 800 900 niños por cartelera por día es decir que y vamos subiendo y vamos en ascenso porque todas las ligas se van apuntando se van apuntando vamos llamando y ellos se han dado cuenta que el comisionado de pequeñas ligas es una realidad que tienen una persona y un grupo de gente es peloteo grandes ligas tanto Miguel Batista Alberto Castillo Yorquiz Pérez un grupo de muchachos que estamos trabajando incansablemente para poder hacer esos sueños de esos niños realidad bueno hay que decir señores que este hombre tiene un récord complicado fue líder de base robada en toda la categoría que jugó yo creo que hasta en pequeñas ligas háblame un poco de el apoyo estos son proyectos que las marcas tienen que acercarse porque estamos hablando de la niñez cómo va la cosa hay conexiones hay enlaces y si hay enlaces ojalá que los que estén viendo esta entrevista aceleren eso porque tú necesitas la ayuda para llevar a cabo tu proyecto recuerda que esto es algo nuevo no hay creibilidad la primera vez somos comisionados de béisbol histórico en la República Dominicana y en Latinoamérica solamente México tiene en el mundo tiene un comisionado de béisbol y nosotros somos los segundos comisionados en el mundo la gente tiene que adaptarse tenemos un año en el cargo haciendo las cosas ya la gente no va conociendo va entendiendo con este evento no catapulta ya la gente sabe que nosotros podemos hacer la capacidad dirigencial que nosotros tenemos que podemos ayudar y podemos hacer las cosas no todo solamente es dinero estamos tratando de hacer las cosas de corazón y tratando de llevar la felicidad a esos niños que tanto lo necesitan bueno señores aquí está el comisionado de pequeñas ligas ex jugador de grandes ligas jugó pelota invernal y mucho mejor ser humano Kilvio Veras nosotros seguimos en esta cobertura desde la serie del Caribe a celebrar ya llegó el toque del mediodía aquí si hay diversión lo que acepta lo que se hace y es que estamos en esta cobertura nuevamente si hay diversión en esta cobertura